Música Mis, antes de leer Los más jóvenes tienen un compromiso de ayudar a la gente anciana ¿Ya? ¿Listo? Ahora diga ¿Lo puedo repetir de nuevo? ¿Perdón? ¿Lo puedo repetir de nuevo? Los más jóvenes tienen el compromiso de ayudar a los ancianos Los más jóvenes tienen el compromiso moral Moral No es una obligación, es algo moral Ay, me tienen que obligar porque si no, no lo hago No Ellos te cuidaron cuando tú eras pequeñito Cuando tú eras joven ¿Y cómo es que tú no los vas a cuidar ahora que ellos no pueden cuidarse solitos? Eso no está bien, ¿verdad? Los más jóvenes tienen el compromiso moral de cuidar a los ancianos ¿Ya? Uriel, deja de moverte ¿Listo? ¿Hay otra pregunta, Rodrigo? No, mis, ya terminamos todo No, mis, ya terminó Muy bien, muy bien Ahora sí Terminamos la ficha ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la ficha? ¿Sí? Sí, es muy entretenido Ahora sabemos que tenemos que cuidar a las personas ancianas Que también son personas Y son muy especiales para nosotros Y son frágiles, hijitos Son frágiles Los ancianitos son frágiles Necesitan de nuestros cuidados ¿Ya? Listo Ahora la otra ficha Que es la del punto y coma, ¿no? Esa era la última clase que teníamos que hacer El punto y la coma ¿Tienen la ficha? Yo sí Muy bien Vamos Creo que acá está La tengo A ver Voy a compartir pantalla Para ver dónde podemos Ponerle los puntos y las comas ¿Ya? Un ratito Vamos a ver Esta es Aquí está El punto y la coma Voy a ponerle un poquito No sé si se pueda Aumentar Un ratito, chicos ¿Ya? Tampoco la tengo esa Ese tampoco la tengo Ya Matías Yo supongo que tú Por el fallecimiento de tu abuelito De repente No has podido tener las fichas Espero que no vuelva a pasar ¿Ya, hijito? Ya Traten de tener tiempo Ya Vamos a ver Vamos a poner el punto y la coma En los lugares Donde corresponde Entonces Para esto Yo les quiero leer algo El punto y la coma Es un signo Que se usa Para cambiar Dentro de una misma oración Un tema definido Por ejemplo El espectáculo Duró mucho tiempo Aquí Le podríamos poner Un punto y una coma ¿Por qué? Porque Luego dice No obstante A mí no me dio la impresión Y me encantó ¿Ya? Ponemos punto y coma El espectáculo Duró mucho tiempo Punto y coma Acá Punto y coma No obstante A mí no me dio esa impresión Y me encantó Ahora miren En el segundo puntito Todas mis amigas Tienen algo especial Ahí hay dos puntos ¿Verdad? Paloma Su increíble sentido Del humor Acá Para ya no poner Otra coma Acá En este lado De aquí Pongo punto y coma Paloma Su increíble sentido Del humor Punto y coma Un puntito Y una coma Nada más Ana La de ser Tan responsable Aquí Aquí otro punto y coma Porque vamos a hablar De otra persona Bea Su enorme sensibilidad Y Patricia Su extraordinario ingenio Acá ya no hay punto y coma ¿Por qué? Porque la I Está reemplazando Cualquier otro signo Vuelvo a repetir Todas mis amigas Tienen algo especial Paloma Su increíble sentido Del humor Acá Punto y coma ¿Ya? Ana Lo de ser Tan responsable Punto y coma Vea Vea Su enorme sensibilidad Y acá voy a poner Punto y coma Ya no Y Patricia Su extraordinario ingenio Ahora acá ¿Quién me puede decir Dónde le podemos poner Punto y coma En esta oración? A ver Salimos rápido Del auditorio Pero nos entretuvimos Hablando con todos Los que Encontrábamos En el pasillo ¿Dónde podría ser? A ver Voy a mirar David Un ratito Voy a mirar Quien más Ha levantado la mano ¿Ya? Voy a mirar Un ratito A ver Gabriel también Y Diego Muy bien Diego Ah Grecia también Muy bien Ya A ver Vamos a escuchar A Grecia ¿Dónde crees Que pueda entrar El punto y la coma? Antes de pero O sea Auditorio Acá ¿Sí? Ajá Ya A ver ¿Qué dice ¿Qué dice Rodrigo? Mira ¿Cómo lo podemos poner En Punto y coma Salimos rápido Del auditorio ¿Coma? Punto y coma Mi amor No es coma Nada más Es punto y coma Acuérdate El tema es punto y coma Acá va a ir Acá según tú Va el punto y coma ¿No? ¿Sí? Ajá Ya Vamos a escuchar a otro A ver ¿Quién otro Levantó la mano? Gabriel A ver Gabriel Lo mismo Lo mismo El medio El medio de auditorio Y pero Ya Muy bien Y tú Dieguito ¿Por dónde? Este Y salimos rápido Salimos rápido Del auditorio Punto y coma Ahí Ajá Y tú Y tú David ¿Qué me dices? Lo mismo A mí salimos rápido Del auditorio Punto y coma Excelente Muy bien chicos Y coma después del auditorio Muy bien Muy bien Bravo Muy bien Ahora Jorge se irá a vivir a Canadá Por ello Organizaremos una fiesta de despedida A ver ¿Tú este Renzo Matías? ¿Dónde va el punto y coma acá? Jorge se irá a vivir a Canadá Por ello Organizaremos una despedida Después de Canadá Después de Canadá Vamos a ver ¿Qué dicen los demás? Donde está Al medio de Canadá Y por ello Ya Vamos a mirar ¿Quién? A ver Grecia Lo mismo Miss Ya Vamos a escuchar a alguien A ver Masao ¿Dónde llevaría el punto y coma? Jorge se irá a vivir a Canadá Por ello Organizaremos una fiesta de despedida Masao Masao Yoshida A ver Obed ¿Dónde Obed? ¿Dónde Obed? ¿Dónde va el punto y coma? Jorge se irá a vivir a Canadá Por ello Organizaremos una fiesta de despedida ¿Luego de Canadá? ¿Luego de Canadá? ¿Luego de Canadá? ¿Luego de Canadá? No, Jorge se va a vivir a Canadá Ya, muy bien A ver, Joshua ¿Tú qué dices? Jorge se irá a vivir a Canadá Por eso Por ello Organizaremos una fiesta de despedida ¿Dónde pongo el punto y la coma? Yo, Joshua Se quedó Yo creo que después de fiesta Después de fiesta Ya ¿Rodrigo? ¿Tú? Cuando dice Jorge se irá a vivir Punto y coma Mis Jorge se irá a vivir ¿Ya? Punto y coma Entonces le digo Jorge se irá a vivir a Canadá Punto y coma Acá Porque si no Se rompe la oración Papacito Este Rodrigo Mira Jorge se irá a vivir Y se rompe la oración Tendría que ser Jorge se irá a Canadá Ah, sí, verdad ¿No? Sí ¿Ya? Por ello Es un conector ¿Verdad? Por ello Es un conector Por eso Acá va el punto y coma ¿Listo? Ahora Continuamos Completa estas enumeraciones En una de ellas Debes emplear solo comas Y en las otras dos Coma Y punto y coma ¿Ya? Listo Empezamos En la tienda había sombreros Vestidos Pantalones Camisetas Y zapatos ¿Qué va aquí? Punto Coma 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 Muy bien Coma Aplausos para quinto grado Coma 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 Para todos va coma En la primera oración Ahora En la segunda En el escaparate de la tienda de animales Había muchas especies Sin embargo No encontré ninguna tortuga para regalarle a mi primo Joaquín A ver Antes del conector ¿Qué va? Punto Punto y coma Punto y coma Coma Y después sería Coma Y después sería Coma Nada más Muy bien En el escaparate de la tienda de animales Había muchas especies Punto y coma Sin embargo Coma No encontré ninguna tortuga para regalarle a mi primo Joaquín 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 Tercera oración A ver Tercera oración Pay attention please Ayer Fue el cumpleaños de mi madre Y lo celebramos en un restaurante Uico rico De entrada Comimos una Deliciosa ensalada de atún y palta De segundo Un pollo a la pimienta Muy rico Y de postre Un delicioso helado Ajá En donde está la palta Es punto y coma De segundo es coma De muy rico Es punto y coma Y después es coma Donde está la palta es punto y coma Y de segundo ¿Quién me dijo todo eso? Renzo Matías Renzo Matías Renzo Matías Renzo ¿Quién? Renzo Matías Y lo dijo muy rapidísimo A ver Muy bien Lo hacemos Ayer fue el cumpleaños de mi madre Y lo celebramos en un restaurante De entrada comimos una deliciosa ensalada de atún y palta Punto y coma De segundo Coma Un pollo a la pimienta Muy rico Punto y coma Y de postre Coma Un delicioso helado Entonces ¿Qué hemos deducido de esto, chicos? Que el punto y coma Es Para separar Los temas O las oraciones Y a veces Generalmente Está antes de un conector ¿Ya? ¿Está bien? Por ejemplo Acá arriba Que decía En el escaparate De la tienda de animales Había muchas especies Sin embargo Antes de sin embargo Punto y coma ¿Sí? ¿Entendido, chicos? ¿Entendieron? Y vamos a seguir Entonces Vamos a repasar esta información El punto y coma Se emplea entre otros En los siguientes casos Escuchen Para separar los elementos De una enumeración Cuando estos Ya llevan comas Muy bien ¿Recuerdan que te dije? Punto y coma Y luego coma Delante de los conectores ¿Ya ven? Pero Aunque Sin embargo No obstante Cuando introducen Una oración Muy larga También ¿Sí? Entonces Akemi Presta atención Señorita Presta atención ¿Con quién está jugando? No, ¿no? Hmm, hmm, hmm Delante de los conectores Entonces ya sabemos Delante de los conectores Van a poner Punto y coma Y si la variación Es muy larga También ¿Ya? Listo Terminamos esta página De introducción Esta va ahí pegada En el cuaderno En el cuaderno ¿Sí? ¿Comunicación? De comunicación De comunicación, mi amor No vamos a hacer hoy día Este razonamiento Porque estamos Bien en razonamiento ¿Ya? ¿Y antes de leer Va en comunicación ¿También? Sí También También Dejo de Porque vamos Mis en el cuaderno ¿No? Sí Por supuesto Copiamos en el cuaderno Mis ¿Qué página? Un ratito Un ratito Nos vamos a la página 146 146 146 ¡No! Ángel ¿Puedes apagar Tu micrófono Por favor? Gracias 146 Y vamos a leer La información Que habla sobre el punto Y la coma ¿Verdad? Punto y coma Que es un signo ortográfico Que también Lo usamos Al momento Sobre todo De escribir En el número 1 Ahora sí Ahora sí Yo me doy cuenta Porque mi micro Se pone rojo Y con una X Cuando está fallando Voy a tratar De mejorar eso Y voy a buscar La manera De que no falle ¿Ya chicos? Listo Yo le voy a ayudar En cuela Para ya no tener Que volver a leer La lectura Que leímos La anterior ¿Ves? Escriba El año pasado El año pasado A que me escribe Página 146 Del libro A que me El año pasado Mi familia Y yo Mi familia Y yo Íbamos A chachapoyas Chachapoyas Con La letra Mayúscula La C Mayúscula A chachapoyas Miren aquí Hay un conector Sin embargo Entonces ¿Qué ponemos? Punto y coma Punto y coma Sí Después de chachapoyas Punto y coma Muy bien Sin embargo Coma No llegamos A realizar el viaje Ahora En el segundo puntito Para llegar a escuela Para llegar A cuela Para llegar A cuela Usaré Usaré Las telecabinas Usaré Las telecabinas Usaré Las telecabinas Ahora Ahora hay otro Conector Por tanto Por tanto ¿Verdad? Entonces Punto y coma Las telecabinas Punto y coma Por tanto Dice ahí Solo tardaré Veinte minutos Desde la estación De embarque Hasta la fortaleza ¿Verdad? ¿Puedo repetir? Para llegar A cuela Usaré Las telecabinas Punto y coma Punto y coma Y lo demás Ya está escrito ¿Verdad? Por tanto Solo tardaré Veinte minutos Desde la estación Del embarque Hasta la fortaleza ¿Sí? Otra Mis hermanos Quieren visitar Machu Picchu Mis hermanos Quieren visitar Machu Picchu En cambio Ahí que va Mis hermanos Punto y coma Punto y coma Punto y coma Punto y coma Claro Mis hermanos Quieren visitar Machu Picchu Punto y coma No va a alcanzar Espacio No, ya está Mis hermanos Quieren visitar Machu Picchu Punto y coma Y está El cambio Mis padres Y yo Deseamos ir a cuela Eso ya está escrito En total En total Yo puse Mis hermanos Quieren ir a Machu Picchu Punto y coma Hijo Pon el punto Y la coma Ahora sí Vamos a hacer Algo De lo que ya Hemos aprendido Ángelo ¿Estás trabajando? ¿O estás jugando? Ya escribiste Ya escribiste Wow Eres un flash 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 Vamos ¿Por qué usamos El punto y la coma? Y no solo la coma Vamos a completar El esquema ¿Ya? A ver Punto y coma Miren el puntito Y la comita ahí ¿Lo están viendo? ¿Sí? Muy bien Dice Separa elementos Así dice ¿Verdad? En el cuadradito Separa elementos De Una enumeración Una enumeración Una enumeración Una enumeración Cuando alguno Ya lleva coma Cuando Alguno Ya Lleva Coma Cuando Alguno Ya Lleva Coma Otra Dice Antes de los conectores ¿Verdad? Antes de los conectores ¿Y cuáles son los conectores? Escriban Aunque Aunque Adrián Escribe Aunque Coma Pero Coma Aunque Coma Pero Coma Ángelo No escribes Nada Te estoy mirando ¿Por qué no escribes Hijito? Mis dos niñas Han salido ¿Quiénes? No sé Porque acá Ahora hay veinte Sí Ahora voy a tomar Este lista Es Gabriel Creo que era Lucina Cruz Así está Gabriel Mis Mis Creo que era Lucina Cruz No, no, no Mi amor Mis 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 En la clase de educación física Por si acaso No me salí Yo Yo solo perdí la conexión Por eso que me salí Pero ya entré Sí, chicos A veces salí en educación física Porque le dolía el pie ¿A quién? A veces salí en educación física Porque le dolía el pie Ya, chicos A veces Se corta la conexión También me ha pasado a mí Pero inmediatamente Que nuevamente vuelve la conexión Nos conectamos Y continuamos ¿Sí? Otra cosa es aquellos que dicen Ay, no me gusta la clase Me salgo Y se va Mis Se acabó la conexión Mis Eso es mentira Y no somos honestos Eso está mal ¿Ya? Tenemos que ser honestos, chicos ¿Sí? Por favor Y si estamos en clase Tenemos que hacer las cosas La tarea es lo que nos dice La mis O el profesor ¿Está bien? Bien Entonces Antes de los conectores ¿Cuáles son esos conectores? Aunque Coma Pero Coma Sin embargo Sin embargo Coma No obstante No obstante Coma Coma Por lo tanto Por lo tanto Y pongan puntos suspensivos Porque continúan más conectores Ya no vamos a escribir más Tres puntitos Que son los puntos suspensivos ¿Ya? Ahora dice ¿Cuándo? ¿No? Cuando Introducen Oraciones largas Introducen Oraciones largas Cuando Introducen Oraciones largas ¿Listo? Cuando Introducen Oraciones Oraciones largas Chicos Apenas Como ahora ya se puede Salir un poquito más Un día de estos Me voy a Voy a decirles A varios niños De ustedes ¿Ah? Que me dejen En la puerta del colegio O en la puerta De la iglesia Sus cuadernos Sus libros De cinco O de ocho niños Para yo revisarlos Entonces yo voy a pasar A recogerlos Los voy a revisar Y luego los voy a dejar Porque quiero saber Quienes Realmente Escriben Y hacen sus tareas Y no me dicen Ya copié mis Ya escribí mis Nada más Yo me voy a dar cuenta De eso Así que ¿Puedo repetir? No se lo entendió muy bien Y yo sí lo tengo Mira acá está Yo estoy escribiendo Que voy a decir Un día Para que ustedes Me dejen sus cuadernos En el colegio Y yo voy a ir A revisarlos Y luego Les voy a poner Nota Por eso Van a tener nota El que no escribe Y solamente hace La demanda Que está escribiendo Ahí me voy a dar cuenta ¿Ya? Así que Ahora sí se puede salir Un poquito más Y gracias a Dios Yo tengo carro Así que le voy a decir A mi esposo Llévame al colegio Lo voy a recoger Y lo reviso todo Así que chicos Escriban Y hagan sus tareas Bien Dice En el último Separa dos O más ideas Que Aunque podrían Formar oraciones Independientes Están Dentro de una oración Dentro De una Oración Dentro De una Oración Dentro De una Oración ¿Listo? Ya No se me escucha bien Ahora Se escucha bien Mis Ya Ahora chicos Ustedes mismos Porque esto lo voy a leer Ustedes mismos van a decir Punto y coma Punto y coma Ya Listo Escuchen Junto conmigo A ver La rabia La rabia Es una enfermedad Peligrosa Por eso Punto y coma 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 Peligrosa Punto y coma Muy bien Se dieron cuenta Esto quiero Por eso Hay que actuar Rápidamente En caso De una mordedura Primero Se debe Lavar la herida Con agua Y jabón Después Echarle alcohol Ajá No se dieron cuenta Lleva Punto y coma Mis Punto y coma Después de jabón Lleva Punto y coma Después de jabón Milla estaba pensando en eso Pero como nadie dijo Dijo Con razón Que dijiste Jabón Punto y coma Después Porque después es un conector ¿Ven? Echarle alcohol Punto y coma Punto y coma Y finalmente Ir de inmediato A un centro de salud ¿Cómo detectar Si un perro Tiene rabia? La rabia produce En el animal Cambios Fácilmente observables El primer día Se pone ansioso Y nervioso Al tercer día Punto y coma Punto y coma Puesen nervioso Yo me di cuenta Yo ya lo hice Me di cuenta Ya pero tienes que decir Pues Al tercer día Se vuelve Furioso y agrede Se desorienta Tiene convulsiones Y sufre parálisis Nos falta Podemos avanzar Hasta terminar acá ¿Ya? Vamos a terminar ¿Listos? Chicos Bien atentos Los relatos De la antigua Grecia Suelen estar Protagonizados Por héroes Entre los más famosos Están Aquiles ¿Punti y coma? No Pero hay más ¿Punti y coma? No ¿Dónde? ¿Dónde? Graciosos Si ahí todo Tiene punti Tiene comitas También Graciosos En Aquiles Fíjense Fíjense Entre los más famosos Están Aquiles Invencible Hasta que Lo vivieron En el talón Odiseo ¿Punti y coma? Punti y coma ¿Punti y coma dónde? ¿Punti? Odiseo No Talón 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 Bien Diego Talón Talón Porque está cambiando Pues Están hablando de Aquiles Invencible Hasta que lo vivieron En el talón Odiseo Que viajó Durante años Superando mil peligros Punti y coma Punti y coma Y Teseo Mil peligros Punti y coma Peligros Punti y coma Peligros Y Teseo Y Teseo Que venció al temible Minotauro Estos personajes Eran fuertes Y valientes Sin embargo Punti y coma Punti y coma Punti y coma Valientes Punti y coma Sin embargo También tenían Defectos Que les generaba Sufrimientos Muy bien Muy bien La siguiente clase Cuando nos toque Creo que es el lunes El lunes De escribir esto ¿Ya? Chicos Nos vemos Hasta la próxima Semana Hasta la próxima Semana Hasta la próxima ¡Listán! 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 ¡Listán!